Bueno, comadritas, con ustedes, mi hermanita, somos las hermanitas de Drácula, ay no, que esto toda sería linda, Luisa Beristain. Quisimos que nos explique ella exactamente en qué momento para la ley que es la violencia doméstica. La violencia doméstica es una agresión en contra de tu cónyuge, de tu novio, de la persona con la que compartes tu hogar. También puede ser violencia en contra de una persona discapacitada, violencia en contra de una persona mayor de edad y también violencia en contra de un niño. ¿Cómo se puede saber en qué momento está una persona en una relación de violencia que es una situación peligrosa? Porque de repente hay relaciones que dicen, bueno, se llevan mal, así se llevan. ¿En qué momento debemos nosotros estar alertas? Cuando hay agresión física, cuando hay aislamiento, cuando hay control sobre la persona, cuando hay manipulación, cuando la persona no tiene libertad de irse, cuando la persona no tiene libertad de salir, hay que estar muy alerta porque eso ya es un indicador de que esa relación puede ser violenta. Hay que recordar también que obviamente las agresiones, los moretones, huesos rotos, es una clara indicación de violencia, pero muchas veces los agresores golpean a sus víctimas en lugares donde no se ve. Los senos, el estómago, les jalan el pelo. Obviamente sus familiares, sus amigos, sus vecinos, no van a ver en ella una marca porque los victimarios muchas veces eso es lo que hacen para ocultar lo que está sucediendo en sus hogares. Ahora sí que le pegan en las pompis a la comadre donde no se le note. Correcto. Y lo bueno fuera que fuera nada más en las pompis porque hemos visto muchas situaciones que terminan en la muerte. Por ejemplo, cuando una persona está ya sufriendo esa situación, ya sea mujer o hombre, tiene que preparar un plan de escape. Legalmente, ¿qué consejo les podrías dar? Bueno, la persona que está en esa situación, primero que nada, hablar. Con una persona de su confianza, expresar lo que le está pasando y crear un plan de emergencia, un plan de salida. Recurrir a la policía. La policía te puede dar una orden de emergencia, de restricción, de alejamiento, para que tu agresor no se te acerque. Si se te acerca, es arrestado. Si la persona ha cometido un acto de violencia en contra tuya, la persona puede ser arrestada por la policía. Eso te ofrece también protección. Y luego, ¿qué pasa con esas parejas que, por ejemplo, la mujer, cuando en casos de mujeres llega a denunciar, los arrestan y luego se contentan? Y luego ya ella tiene miedo de volver a hablar porque ella dice, ya no me van a creer. La víctima tiene que hablar. Se entiende que las víctimas están controladas, también psicológicamente, por sus agresores y muchas veces se retractan, aunque sí sea verdad que hayan sufrido una agresión. También es importante que la víctima busque la ayuda de las cortes. Una corte puede emitir una orden judicial de alejamiento en contra de esa persona por periodos extendidos. Puede ser un año, pueden ser dos años, pueden ser tres. Y también se puede extender esa protección indefinidamente en casos extremos. Entonces, por ejemplo, si una víctima, de repente vuelve a la relación y vuelve a llamar, ¿no debe de temer que las autoridades vayan a tomar una represalia contra ella porque volvió a la relación? No, absolutamente no, porque se entiende. Los policías muchas veces, si están bien capacitados o entrenados, entienden la presión psicológica, entienden que el victimario muchas veces ejerce sobre su víctima todo tipo de presión de control. Control económico, control emocional, control mental. Y la policía no sabe. A ver, de repente las comadritas decimos, no, yo que tú, hazle así. Somos muy buenas para opinar. Pero pues a veces lo hacemos, digo, porque es bien fácil opinar del vecino, ¿no? Y a lo mejor nuestra vida la tenemos hecha a pedazos. Pero ya legalmente, Luisa, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está dentro de una relación así? Es difícil, pero es muy importante ayudarle a la persona a reconocer que está en peligro. En peligro su vida y en peligro posiblemente la vida de sus hijos menores. Incluso si el agresor no está golpeando a los hijos menores, también ella tiene que estar bien consciente que el daño emocional que se le causa a una criatura es muchas veces irreversible. También es importante recordar que el momento más peligroso para la mujer cuando sale de ese tipo de relación es ese periodo de transición, cuando ella está lista para abandonar esa relación. Se le tiene que apoyar a la víctima incondicionalmente y también aconsejarle e insistirle que vaya a la policía, que haga un reporte de policía, que vaya a la corte y que le pida a la corte que emita una orden judicial para protegerla. Ahora, ¿qué recursos tienen estas personas que sufren esta violencia que la ley les pueda brindar? En términos de protección, como ya lo dije, arrestar al agresor, la persona tiene que colaborar con la policía, tiene que colaborar con las cortes para que esta persona pueda ser no solamente detenida y procesada, sino condenada. En los casos que la persona es indocumentada, muchas veces eso conlleva a una deportación y la persona ya no está en el país para seguir agrediendo. En términos de inmigración, ¿qué puede proporcionar la ley de inmigración para las víctimas de violencia doméstica? Dependiendo si la víctima está casada con un ciudadano americano o un residente permanente y él es su victimario, la persona puede recurrir a lo que se llama la visa VAWA, que es el acta en contra de la violencia, en contra de la mujer, lo que protege a las mujeres. También cubre niños, obviamente, y también cubre a los caballeros. O sea que necesariamente estas mujeres o hombres no serían deportados si se apegan a esa ley. Ah, si ellos aplican, si se informan y califican para este beneficio migratorio, es muy importante que documenten todo lo que les está ocurriendo, que recurran a la policía, que colaboren con la policía y con las cortes. Ahora, ¿qué pasa cuando el victimario es indocumentado o no están casados? La persona puede aspirar a lo que es la visa U. La visa U es una visa para personas que han sido víctimas de cierto tipo de crímenes, son crímenes muy específicos, y la violencia doméstica es uno de ellos. Muy importante que la persona reporte a la policía, que colabore con la policía y con las cortes, ya que la policía o las cortes pueden ser quienes estén encargados de certificar esa visa U, la cual es muy necesaria para este proceso. Lleva mucho tiempo, pero se necesita. Claro, pero por ejemplo también, ¿qué teléfonos podemos dar para las personas en Estados Unidos y también en México que necesiten pedir ayuda? ¿Hay servicios? Claro que sí. Hay recursos, la línea nacional para proteger a las personas de la violencia doméstica. En pantalla están los números, es el 1-800-799-7233, 1-800-799-7233. La persona puede recurrir y también en México hay recursos. También cabe recordar que hay refugios, hay también la protección de las cortes, como ya lo mencioné. siempre la persona puede salir de esa situación. Los refugios en domicilio pueden permanecer de manera confidencial totalmente, en lo que la persona se recupera, rehace su vida, hay la ayuda para proporcionarle. Ahora, ¿qué pasa en México? También hay ayuda a la página de internet que está saliendo en este momento. Pide ayuda. Bueno, esto es bien importante, comaditas. Hermanita, me encanta que eres muy clara y muy concisa y que no solamente nos informas legalmente en los diferentes casos que tratamos aquí, sino que también proporcionas números, ¿sí? Y soluciones para las personas que están sufriendo en este momento de algún tipo de violencia. Muchísimas gracias.